En este vídeo veremos cómo las blancas centralizarán sus piezas para aprovechar así su mínima ventaja de espacio. Pero antes de empezar me gustaría pedirte que si todavía no estás suscrito al canal que lo hagas dándole al botón de suscribirse y activando la campanita y las notificaciones para que así pueda avisarte cada vez que suban vídeo nuevo y estés al tanto de las novedades. También puedes darle al botón de unirse al canal y así podrás obtener ventajas exclusivas ya que tendrás acceso a nuevos vídeos exclusivos para miembros y podrás beneficiarte de muchas ventajas. Y ahora sí empezamos. La partida comenzó con las jugadas D4, D5 y ahora las blancas hicieron la jugada KF3 desarrollando su caballo de rey. Las negras contestarán con KF6 contestando simétricamente y ahora las blancas hicieron la jugada C4 avanzando con su peón lateral para atacar así contra el peón de D5 y tratar de eliminarlo y así quedarse con una mayoría central de peones. Ahora no sería bueno capturar el peón blanco con la jugada D por C4 porque las blancas pueden continuar con E3 y estar amenazando capturar el peón de C4 con lo que recuperaría en el material. Las blancas se han quedado con una mayoría central de peones y van a tener muy buena posición y las negras no pueden conservar su peón de más con la jugada B5 porque las blancas seguirían con A4 atacando al peón de B5 para así dejar sin soporte al peón de C4 y luego poder capturarlo. Y si las negras continúan con C6 para reforzar la defensa del peón de B5, las blancas seguirían con A por B5 y después de C por B5, ahora las blancas pueden continuar con B3 aumentando la presión contra el peón de C4 y amenazando capturarlo y las blancas van a recuperar el material ya que después de C por B3, ahora las blancas continuarían con alfil por B5 jaque y luego capturan el peón de B3 y las blancas han equilibrado el material y tienen ventaja debido a su mejor estructura de peones. Así que en la partida después de la jugada C4 las negras contestaron con C6 reforzando la defensa el peón de D5 para así poder recapturar con el peón y conservar su peón en el centro en caso de que las blancas decidan capturar en D5. Ahora las blancas hicieron la jugada E3 liberando la acción a su alfil para así poder recapturar en C4 en caso de que las negras decidan capturar el peón de C4. Ahora las negras hicieron la jugada G6 para deserrar su alfil de rey por la casilla G7 y ocupar así la gran diagonal de casillas negras. Las blancas contestaron con C3 deserrando su caballo de Dama y las negras hicieron la jugada alfil G7 deserrando su alfil de rey y preparándose para enrocar. Las blancas contestaron con alfil de 3 deserrando su alfil de rey y preparándose para enrocar y ahora las negras se enrocaron, las blancas se enrocaron y las negras hicieron la jugada alfil G4 deserrando su alfil de Dama y clavando al caballo blanco de F3. El plan de las negras es sacar su alfil por fuera de la cadena de peones antes de hacer la jugada E6 y reforzar así la defensa de su peón central. Ahora las blancas hicieron la jugada H3 atacando inmediatamente al alfil negro para así liberarse de la clavada. Las negras contestaron con alfil por F3 eliminando al caballo blanco que es una buena pieza que defiende su enroque y además controla las casillas centrales. La partida siguió con nada por F3 y ahora las negras contestaron con E6 reforzando la defensa de su peón central. Las blancas contestaron con torre D1 activando su torre de rey y acercándola hacia las colmas centrales apuntando contra la dama contraria. Ahora las negras hicieron la jugada caballo B7 completando el desarrollo de sus piezas menores y las blancas contestaron con alfil D2 completando el desarrollo de sus piezas menores y comunicando las torres y luego las blancas podrán continuar con la jugada torre A C1 para activar su torre de dama y acercarla hacia las colmas centrales y tiene sus piezas muy bien centralizadas pero la posición de las negras es sólida y es difícil de romper. Ahora las negras hicieron la jugada caballo B6 activando su caballo y presionando contra el peón de C4 y amenazando capturarlo. Así que las blancas contestaron con dama E2 para reforzar la defensa del peón de C4 y ahora las negras hicieron la jugada D por C4 capturando el peón blanco para así conseguir quitarle la pareja de alfiles a las blancas. La partida siguió con alfil por C4 y después de cabe por C4 eliminando el alfil blanco para quitarle así la pareja de alfiles a las blancas. Ahora las blancas contestaron con dama por C4 y las blancas se han quedado con una mayoría central de peones pero la posición de las negras es muy sólida. Ahora las negras hicieron la jugada caballo D5 centralizando su caballo y librando la acción a su alfil y las blancas contestaron con torre A C1 poniendo en juego su torre de dama ya que era la última pieza que falta aparentar en combate. Las blancas tienen sus piezas muy bien centralizadas y además tienen una mayoría central de peones y dominan más espacio debido a que su peón central está colocado en la cuarta fila mientras que el peón central de las negras está menos avanzado. Sin embargo esta pequeña ventaja es difícil de aprovechar ya que la posición de las negras es muy sólida y también tienen sus piezas muy bien colocadas. Ahora las negras hicieron la jugada torre E8 activando su torre de rey y ocupando una columna central y el plan de las negras es avanzar en el centro con E5 para así eliminar el peón central de las blancas y equilibrar la partida. Ahora las blancas hicieron la jugada caballo D4 centralizando su caballo y apuntando hacia la acción a C5 que será un excelente puesto en el campo enemigo. Al mismo tiempo las blancas liberan la acción a C3 para su alfil para así ocupar la gran diagonal de casillas negras y oponerse a la acción del alfil contrario. Las negras contestaron con E5 continuando con sus planes y avanzando en el centro y amenazando a capturar el peón de D4 lo que dejaría a las blancas con un peón aislado en esta casilla. Así que las blancas contestaron con D por E5 capturando el peón negro y después de alfil por E5 las negras han conseguido equilibrar la lucha ya que han conseguido eliminar un peón central de las blancas y han disminuido su control sobre las casillas centrales. Sin embargo las blancas todavía conservan un peón en el centro y podrán avanzar con sus peones en el flanco de Dama para organizar así un ataque de minorías en esta zona y si juegan con precisión podrán hacer vales su mínima ventaja. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil C3 activando su alfil y ocupando la gran diagonal de casillas negras para oponerse a la acción del alfil contrario y al mismo tiempo las blancas liberan la acción a su torre a lo largo de la forma abierta de manera que el caballo negro está clavado y no se puede mover porque entonces la dama negra se perdería. Si ahora las negras hicieran la jugada alfil por C3 cambiando los alfiles las blancas seguirían con K por C3 y están amenazando capturar el caballo negro que no se puede mover porque está clavado y si las negras continúan con caballo B6 para salir de la clavada y contraatacar contra la dama blanca las blancas podrían continuar con torre por D8 capturando a la dama negra y después del caballo por C4 ahora las blancas seguirían con torre D7 y las blancas han conseguido invadir con su torre por la séptima fila están atacando al peón de B7 y tendrían ventaja. En la partida después de la jugada alfil C3 las negras contestarán con dama E7 saliendo de la clavada para así salir de la línea de ataque de la torre contraria y poder mover su caballo. Ahora las blancas hicieron la jugada alfil por E5 cambiando los alfiles y después de dama por E5 ahora el caballo blanco está atacado pero las blancas contestaron con torre D4 para así reforzar la defensa de su caballo y evitar quitarlo del centro. Ahora las negras hicieron la jugada a torre D7 reforzando con su torre la defensa de la séptima fila y preparándose para doblar las torres en las columnas centrales. Las blancas hicieron la jugada a torre C D1 doblando las torres en la columna abierta y las negras contestaron con torre A E8 poniendo en juego su torre de dama ya que era la última pieza que falta aprentar en combate. Ahora las blancas hicieron la jugada B4 comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de dama para organizar así un ataque de minorías en esta zona. Las negras contestaron con Rg7 colocando su rey en una mejor casilla y ahora las blancas podían ya avanzar con sus peones en el flanco de dama pero prefirieron continuar con A3 reforzando la defensa del peón de B4 para así no comprometer todavía su posición. Las blancas esperan a que sean las negras las que cometan un error y debilitan su posición para luego iniciar su ataque. Ahora las negras hicieron la jugada H5 comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de rey para así intentar obtener contrajuego en esta zona. Las blancas contestaron con dama C1 con idea de llevar su dama hacia la casilla B2 y ocupar así la gran diagonal de casillas negras y apuntar contra el rey contrario. Las negras contestaron con A6 reforzando su control sobre la casilla B5 para anticiparse así al posible ataque de minorías de las blancas. Las blancas contestaron con dama B2 colocando su dama en la gran diagonal de casillas negras y las blancas están amenazando a continuar con F4 para así expulsar a la dama negra de la gran diagonal de casillas negras con lo que las blancas estarían amenazando una peligrosa descubierta que les daría ventaja. Por eso ahora las negras hicieron la jugada Rg8 colocando su rey en una casilla más segura y saliendo de la línea de ataque de la dama contraria para evitar así cualquier posibilidad táctica. Ahora las blancas hicieron la jugada dama D2 regresando con su dama hacia el centro y reforzando la defensa del peón de B4 para así prepararse para avanzar con sus peones en el flanco de dama y preparar el típico ataque de minorías en este tipo de posiciones. Las negras contestaron con Rg7 volviendo a colocar su rey en una mejor casilla de manera que controla la casilla F6 y evitará así en el futuro que el caballo blanco invada por esta casilla y al mismo tiempo estará más cerca del centro de cara al final. Ahora las blancas hicieron la jugada A4 comenzando a avanzar con sus peones en el flanco de dama y su plan es continuar con B5 para así crear debilidades en la estructura de peones de las negras y luego poder atacarlas. Las negras contestaron con B6 preparándose para defender en el flanco de dama pero ahora las blancas hicieron la jugada torre C1 recolocando su torre y atacando contra el peón de C6 que ahora está desprotegido una vez que el peón de B7 ha avanzado. Las negras contestaron con torre E6 para defender el peón de C6 y evitar que las blancas lo puedan capturar y ahora las blancas hicieron la jugada A5 atacando contra el peón de B6 con idea de romper así el frente de defensa de los peones negros. Ahora no sería bueno continuar con B por A5 porque las blancas seguirían con B por A5 y los peones negros han quedado muy débiles en el flanco de dama y las blancas podrán continuar con jugadas como caballo C5 que atacaría a la torre de E6 y al peón de A6 podrán presionar también contra el peón de C6 a lo largo de la columna C y las blancas tendrían ventaja. Y después de la jugada A5 tampoco sería bueno continuar con B5 avanzando con el peón para así defenderlo porque los peones de A6 y C6 quedarían igualmente débiles y las blancas podrían continuar por ejemplo con caballo C5 activando su caballo y atacando a la torre negra y atacando también contra el peón de A6 y las blancas estarían ganando. En la partida después de la jugada A5 las negras contestarán con torre B8 para así defender el peón de B6 pero las blancas contestarán con A por B6 capturando el peón negro para dejar así a las negras con dos peones aislados en el flanco de dama que podrán ser fácilmente atacados. Las negras contestarán con torre por B6 capturando el peón blanco y ahora las blancas hicieron la jugada caballo C5 invadiendo con su caballo en el campo enemigo y atacando la torre negra. Las negras contestarán con torre B7 para defender su torre y ahora las blancas hicieron la jugada caballo A4 atacando la torre negra para así desviarla de la defensa del peón de C6 y luego poder capturarlo. Las negras contestarán con torre B5 para defender su torre y las blancas contestarán con torre por C6 capturando el peón negro y las blancas han ganado un peón están atacando al peón de A6 y tienen ventaja. Ahora las negras hicieron la jugada torre B7 doblando las torres en la columna B para así contraatacar contra el peón de B4 y así tratar de eliminar todos los peones en el flanco de dama de manera que aunque las blancas se queden con un peón de más en el flanco de rey seguramente las negras tendrían buenas opciones de conseguir tablas. Por eso ahora las blancas hicieron la jugada torre C, C4 para así reforzar la defensa del peón de B4 y evitar que se eliminen todos los peones en este flanco. Y ahora no sería posible continuar con A5 con la intención de eliminar el peón blanco para así intentar conseguir que desaparezcan todos los peones en el flanco de dama y tratar de conseguir tablas porque ahora las blancas podrían hacer la jugada caballo C5 atacando la torre negra y bloqueando la quinta fila de manera que el caballo negro también está atacado así que las blancas ganarían. En la partida después de la jugada torre C4 las negras contestaron con calle a B6 atacando a la torre blanca y atacando también al caballo contrario y quitando a su caballo de la casilla de 5 para evitar así la amenaza de las blancas. Ahora las blancas hicieron la jugada torre C5 contraatacando contra la dama negra y las negras hicieron la jugada torre por C5 cambiando las torres y después de calle por C5 la torre negra está atacada y también el peón de A6 así que las negras contestarán con torre A7 para defender su torre y defender su peón y ahora las blancas hicieron la jugada F4 avanzando ahora con sus peones en el flanco de rey y atacando a la dama negra para así expulsarla del centro. Si ahora las negras hicieron la jugada dama F6 para mantener su dama en la gran diagonal de casillas negras las blancas podrían continuar con dama D3 y estará amenazando invadir con su torre por la sexta fila que atacaría al caballo negro y también al peón de A6 y las blancas tienen una clara ventaja. Por ejemplo si las negras hacen la jugada A5 para intentar desprenderse su peón en el flanco de dama y conseguir eliminar todos los peones en este flanco las blancas seguirían con torre D6 invadiendo con su torre por la sexta fila y atacando a la dama contraria y también al caballo negro. Y después de dama A1 jaque la partida seguiría con rey H2 y el caballo negro sigue atacado. Y después de por ejemplo Kc8 para defender el caballo y contraatacar contra la torre blanca las blancas pueden continuar con torre D8 para defender su torre y volver a atacar al caballo negro. Y después de por ejemplo torre C7 para defender su caballo y al mismo tiempo atacar contra el caballo blanco. Ahora las blancas podrían continuar con dama B5 invadiendo con su dama en el campo enemigo y las blancas están amenazando capturar el peón de A5. También está amenazando invadir con su dama por la última fila para atacar así contra el rey negro y las blancas tendrían una ventaja decisiva. En la partida después de la jugada F4 las negras contestaron con dama E7 para así defender su dama y ahora las blancas hicieron la jugada dama C3 ocupando con su dama la gran diagonal de casillas negras para amenazar así una peligrosa descubierta que daría ventaja a las blancas. Las blancas contestaron con rey G8 colocando su rey en una casilla más segura y saliendo de la línea de ataque de la dama contraria para evitar así cualquier amenaza táctica. Ahora las blancas hicieron la jugada torre E4 atacando a la dama negra y las negras contestaron con dama D8 para así defender su dama. Ahora las blancas hicieron la jugada dama E5 centralizando su dama y preparándose para atacar en el flanco de rey para atacar así contra el rey negro aprovechando que las piezas negras están desplazadas en el otro flanco y no podrán acudir fácilmente a la defensa de su rey. Ahora las negras hicieron la jugada A5 intentando contraatacar en el flanco de dama pero las blancas contestaron con torre D4 atacando a la dama negra que tiene falta de casillas. Las negras contestaron con dama F8 pero abandonaron la partida sin esperar la respuesta ya que las blancas continuarían simplemente con dama F6 que atacaría al cabello negro y amenazaría también invadir con su torre por la última fila con lo que la dama negra estaría perdida y las negras no pueden defender todas las amenazas así que las blancas ganarían sin problemas. Una partida muy instructiva en la cual hemos visto como las blancas centralizaron muy bien todas sus piezas y aprovecharon su mínima ventaja de espacio para ir mejorando poco a poco su posición y mantuvieron un buen control del centro lo que les permitía finalmente ganar la partida. Acuérdate de utilizar el cupón de descuento ajedrez a la carta porque además tendrás un 5% de descuento adicional. Te dejo el enlace a la tienda en la descripción del vídeo. Si te ha gustado el vídeo y quieres que siga creando más vídeos como éste puedes apoyar el canal haciendo mis cursos que encontrarás en la descripción de los vídeos. Dale a me gusta suscríbete y compártelo en tus redes sociales.